¡Hola, hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Sebastián y este es un nuevo video de Pokémon GO. Hoy día veremos un tema que ha estado en boca de todos el último tiempo, que es la segunda generación. Y un supuesto rumor de que saldría muy, muy, muy pronto. Así que revisaremos a continuación de dónde nace el rumor y qué tanto desierto tiene. Vamos a ir ahora al contenido. Entonces veremos si es de verdad esto de que saldría la generación pronto, muy, muy pronto. Y esto no deberías extrañar. La gente viene hablando de la segunda generación hace mucho tiempo. De hecho, hace tres meses, por ejemplo, salió este video que tuvo más de un millón de visitas hablando de supuestamente cómo sería la segunda generación, pero en ese momento no había ningún sustento. En cambio, en la última semana han aparecido muchos más videos en torno a este tema y resulta que todo esto nace y todo apunta a que supuestamente la generación 2 saldría el 7 de diciembre. Muy pocos días después de que se suba este video. Y esto nace porque supuestamente habría un correo electrónico de Starbucks mandándole a sus empleados el detalle de las promociones que vendrían a continuación en la cual se incluye supuestamente Pokémon GO, la segunda generación. Y no es la fuente del rumor Pokévision o VentureVid u otro. Y esto prefiero aclararlo porque muchos portales de confianza o de supuesta confianza en relación a noticias de videojuegos han estado citando a este tipo de fuentes. Y no, la verdad es que todo inicia en este mail de Starbucks a sus empleados. ¿Y qué dice este correo de Starbucks? Bueno, primero aclarar un tema. Si ustedes no conocen Starbucks, Starbucks vendría siendo una especie como de McDonald's pero que en vez de vender hamburguesas te vende café y que donde las tiendas son mucho más bonitas y te venden un café el cual obviamente tiene algo de bonito, digamos, en estas copas que ven acá abajo y la tienda tiene todo un tema visual y supuestamente te venden como una experiencia de tomar un café más rico, etc. Entonces por eso es tan popular y hoy día está en muchos países de todo el mundo y bueno, eso era, para que supieran qué era Starbucks. Bueno, volviendo al tema. El mail dice que habrían esfuerzos de marketing, de publicidad para atraer consumidores a las tiendas de Starbucks. Y entre ellos se enumeran las siguientes promociones. La primera es un grupón en cual dan 5 dólares o sea, pero por 5 dólares que el usuario paga le dan 10 para poder comprar en la tienda de Starbucks y eso efectivamente se cumplió. Hubo esa promoción. Después además habla de una promoción que habría del 18 de noviembre al 21 de noviembre en la cual habla de una promoción por solamente 3 dólares te llevas un café grande, pero solamente válido entre las 2 y las 5 de la tarde y se promocionaría por la red social Facebook. Y eso también ocurrió. No en nuestros países, pero así ocurrió en Estados Unidos. Y la última es que saldría a través de una compañía que se llama Verizon que es una empresa de telecomunicaciones en la cual si tú activas entre el 2 y el 4 de diciembre una cuenta ahí te darían 50 dólares para poder comprar café u otras cosas en Starbucks. Y eso también se cumplió. Y eso empezó a ascender a todos. Todos empezaron a hablar, decir oye mira, se cumplieron las 3 promociones que decía el correo así que probablemente Pokémon Generación 12 venga muy pronto así que empecemos a generar noticias, empezamos a decirle a todo el mundo y la verdad es que yo creo que hay que revisar bien punto a punto de esto para saber qué tanto de cierto tiene el tema. Primero, lo último que menciona este listado es que viene Pokémon y no es que me haya escrito mal esto en la presentación sino que de verdad el correo dice Pokémon que es la primera señal de alerta que uno debiese tomar porque normalmente si estás hablando de un tema tan serio como un lanzamiento global de un videojuego en cual tú vas a apoyar no sé si le dirías Pokémon o lo escribirías mal. Y este dice que supuestamente el 7 de diciembre se haría el lanzamiento de esta versión y que las tiendas de Starbucks serían parte de esto supongo porque el mail justo está cortado ahí entonces no se puede traducir todo y que habría un frappuccino de Pokémon y que la receta se le va a comunicar a los empleados próximamente. Además se menciona de que habrían cebos durante el periodo de enero y febrero en todas las tiendas de Starbucks en teoría en Estados Unidos. Pero la evidencia a favor de esto también se tiene que sopesar con la evidencia en contra y a mi punto de vista la evidencia no es concluyente. ¿Por qué? Miren, a principio, o sea, en favor tenemos de que todas las promociones que el email señalaba se han hecho. Entonces ahí tienes un punto a favor. Además a favor tiene que los nuevos Pokémon ya están cargados en los archivos de las actualizaciones de Pokémon GO. Pero, en contra, primer punto, la autografía del correo y la imprecisión en llamar Pokémon Generación 2 a llamarlo Pokémon Pokémon Versión 2. No es exactamente lo mismo y la verdad es que yo creo que eso despierta primero una señal de desconfianza. Segundo, es que no toda la información necesaria para poder tener un Pokémon de segunda generación está ya cargada en las actualizaciones. Esto se puede corregir, es verdad. De hecho, generalmente Niantic libera actualizaciones los días lunes o los días martes y si este lunes o este martes libera una actualización puede ser que incluya la información que falta. ¿Qué información falta? Por ejemplo, las imágenes. Hoy día, por ejemplo, no sabemos cómo se vería un chicorita en la calle. ¿Ya? No tenemos el modelo 3D que ustedes ven del resto de los Pokémon. Pero eso se podría actualizar fácilmente. Pero de momento, hoy día, si quisieras lanzarlo, día a día a día no se puede. No están los archivos necesarios. Bueno, en tercer lugar, es que no se ha cerrado el ciclo de la primera generación. No hay ningún evento para poder capturar a Mewtwo, a Mew o a las aves legendarias. Por lo tanto, a mi punto de vista, no se ha cerrado el ciclo que tiene que ver con la primera generación. Y además, este, que es un día miércoles, miércoles 7 de diciembre, no coincide con un día normal de actualizaciones de Niantic. Niantic lanza actualizaciones de los archivos del juego entre el lunes y el martes. Y generalmente una semana después viene a activar lo que cargó ese lunes o el martes. Así pasó con las bonificaciones. Por ejemplo, las bonificaciones diarias estaban cargadas de mucho antes y se activaron como una semana después. Entonces, si quisieran lanzar la generación 2, probablemente hubieran cargado los archivos necesarios la semana pasada. Lo otro es que, generalmente, ellos no lanzan algo el día miércoles. Ellos lo lanzan el día jueves. Por ejemplo, los cambios de Nios, para muchos de Latinoamérica lo podemos ver como que ocurrieran el miércoles en la noche. Pero eso en realidad es el jueves en hora GMT 0, que es la que el juego está tomando como base para varias de sus actualizaciones. Entonces, como que no cuadra en el modelo general de las actualizaciones. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Es que, la verdad, yo creo que esto no es verdad. Yo creo que no se va a lanzar la generación 2 este miércoles 7 de diciembre. ¿Y por qué creo esto? Porque el que alguien sepa qué promociones vienen, no necesariamente tiene que ser un tipo muy alto que tenga acceso a algo tan importante como una alianza estratégica con Niantic o con Nintendo Company, para poder lanzar una promoción conjunta de Pokémon. Por ejemplo, yo he tenido en mi empresa información de cosas que vienen en el futuro y yo soy un empleado, no sé si tan importante, digamos. Yo acabo de entrar a trabajar. Entonces, no es quien necesita ser un gerente o un vicepresidente o el gerente general de la compañía para tener acceso a información que después se vaya cumpliendo en el tiempo. ¿Ya? Y lo otro, bueno, yo creo que hoy día en Internet hay muchas cosas falsas y yo creo que, sinceramente, un empleado de Starbucks que tenía acceso a las promociones que iban a venir en este momento se está riendo de todos nosotros por estar haciendo videos, por estar haciendo contenido en torno a un rumor que él empezó simplemente modificando un correo electrónico que le deben haber mandado con las promociones, lo puso, ni siquiera se esforzó en escribir algo que tuviera completo sentido, lo imprimió, le sacó una foto y lo subió a Reddit donde se empezó a masificar. Y hoy día el tipo se debe estar riendo de todos nosotros por todo el show que estamos montando en torno al supuesto rumor. Mi opinión es que, en definitiva, el 7 de diciembre no vamos a tener la segunda generación. Ojalá me equivoque, porque la verdad es que estaría bastante entretenido, pero yo no creo que sea verdad. Bueno chicos, y eso ha sido todo respecto a la segunda generación. Bueno, eso sí, quisiera permitirme unos segundos del video para poder contarles que próximamente voy a estar subiendo algún otro contenido. Yo sé que el canal es especializado en Pokémon GO y no lo va a dejar de ser. Pero próximamente voy a ver si subo temas que no tienen que ver con Pokémon GO. De hecho, quería preguntarles a ustedes si es que, por ejemplo, hay algunos juegos que jueguen más, que me lo recomienden para poder ver si puedo explorar por ese lado. De momento tengo algunas cosas en la cabeza, y en particular una que tiene que ver con una temática en torno a YouTube. Pero no les adelantaré nada, así que esperense ese video y espero que les guste, igual que estos. Y nos vemos en ese video. Así que esta vez no les voy a decir, nos vemos en la próxima Pokémon GO. Así que simplemente les diré, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!